Dos mil años más tarde Guau, puto, se fueron y me dejaron aquí tirado, ayuda Tenemos un herido arriba de las colinas, vayan a auxiliarlo de inmediato Al parecer no está muerto, solo está inconsciente, le pegaron una buena madriza entre dos Joder, con esto espero que se levante y si no lo llevaremos al cementerio de una sola vez Uaaah más, que no pude terminar de ver la rosa de Guadalupe Que mierda Esto no te saldrá de gratis, nos tiene que acompañar para darte de alta y tienes que pagar todos los gastos Mierda Vaya, vaya hijo de puta, pase por aquí, pase a cancelar en ventanilla Mierda, tuve que pagar 500 dólares, joder, a un momento No les voy a dar el gusto a estos hijos de puta, wajajajaja Voy a vender esta ambulancia a la chatarra O a un desuesadero xd, eres un genio te parrot Waaah puta madre, cállate mierda, espero que no hayan escuchado mejor, saldré sigilosamente Waaah, que mierda fue eso Quítate pedazo de papel higiénico, héndigo sujeto de la casa de papel Acércate viejo, acércate No mergas, no quiero ir a pagar otros 500 pesotes, ni volverme a robar otra ambulancia Waaah Mejor iré por una lirus y ser PIZZA PIZZA ¡OH MY GOD! Me pareció ver al té cruda, pero creo que era mi imaginación Porque si lo veo hoy si le voy a dar su madriza Como debe ser coronando día y séptimo Waaah PIZZA 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 HISTÓBULO